Ok, lo que me gustaría hacer antes de mostrarles cómo empezar a hacer las consultas es traerme todos los datos que teníamos en la base de datos de inscripciones de nuestras bases anteriores en MySQL. Para tener un poquito más datos, para estar jugando con ellos. Entonces, voy a hacerlo. No recuerdo si tenía el acceso en DataGrid o en el MySQL WorkRange. Gracias. Creo que era la tabla de alumno. Voy a borrar las tablas que ya existen en la base para que me las importe como tablas nuevas, completas. Ok, DataSouls es de 1DBC. Ok. Voy a integrar la tabla de alumno. La tabla de materias. Ok. Y la tabla de inscripción. Voy a checar que las estructuras estén bien creadas. Tengo aquí fields. Ver en modo diseño. Es tipo numérico. La matrícula es una llave primaria. La materia. Veo el diseño. Veo el diseño. El ID de la matrícula. Tengo el ID de la matrícula. Y tengo el ID de la materia. Bueno, vamos a checar si esta base de datos sí estaba bien. Ah, voy a plantear las relaciones como lo hicimos hace un momento. Tengo mi tabla del alumno. Tengo mi tabla del alumno. Inscripción y materia. Entonces, jalo la matrícula. Y efectivamente está incorrecto. Lo voy a actualizar. En la inscripción y en el alumno. Para actualizar rápidamente, me voy a un create. Un query en Vista SQL. Y le voy a decir. Actualiza la tabla inscripción. Estableciendo la matrícula. Igual a. Ok. Estas van a ser las. La matrícula va a ser. 1304. En donde. La matrícula es igual a. 63. Ok. No. Y solo se actualizó. Y solo se actualizó. Y solo se actualizó. Y solo se actualizó de dos en dos. Y solo se actualizó. Y solo se actualizó. Y solo se actualizó. Ahora vamos con el alumno 23. Y solo se actualizó. Voy a hacer otro query para ver qué datos ya no corresponden. Vamos a hacer un select matrícula. From inscripción. Let's join con alumno. Inscripción. Punto matrícula. Igual a alumno. Punto matrícula. Y aquí me quedaría inscripción. Y aquí me quedaría. Y aquí me quedaría. Listo. Y aquí me quedaría. Y aquí me quedaría. Y aquí me quedaría. Y aquí me quedaría. Esta matrícula. La voy a poner para el siguiente alumno. La voy a poner para el siguiente alumno. que es Javier. Y la ejecuto. Esta matrícula. Pongo para Quintín. Esta matrícula. Debe cambiarse por la matrícula de Olivia. Esta matrícula debo cambiarla por la matrícula de Salvador. Y esta matrícula. La debo cambiar por la matrícula de Santiago. Listo. Ya todos mis alumnos tienen su matrícula. Su matrícula establecida. No, no quiero guardar ese query. Tampoco quiero guardar este. Ahora sí, otra vez volviendo a la parte de las relaciones. Por aquí veo que en el alumno el sexo me aparece como números. También el sexo era un valor boleano. Entonces voy a cambiar el tipo de dato. Sexos y no. Si me lo identifica como boleano. Pero no lo toma. Una vista. Una vista. Una vista. Una vista. No, la vista. Y no. Y en donde haya cero van a ser mujeres. Ah, volviendo con las relaciones. Yo voy a plantear la matrícula relacionada con la inscripción. En el campo matrícula. lo arrastro, creo la relación, y me dice que tengo que cerrar las tablas, entonces aquí cierro esta tabla, cierro esta tabla, y otra vez, matrículas relacionadas, entonces, listo, ahí está, un alumno puede ingresar distintas inscripciones, muchas inscripciones, y una materia puede ser inscrita por muchos alumnos. Y listo, ahora bien, la primer consulta que yo voy a plantear, es una consulta en donde se muestren, perdón, una consulta en donde se muestren todos los alumnos y las materias que han inscrito. Esa parte es sencilla de hacer, si yo lo hago aquí en Access, yo me puedo ir al diseñador de queries, indico qué tablas voy a utilizar, entonces, voy a utilizar la tabla alumno, la tabla materia, y la tabla inscripción. De este modo, yo puedo ver el camino que se genera para ir desde un alumno hasta las materias que ha inscrito. ¿Qué campos me interesa conocer del alumno? Bueno, aquí quizás yo solo necesite la matrícula del alumno, entonces la arrastro hacia abajo para que se muestre la columna matrícula. Para que se muestre la columna matrícula, arrastro el nombre, si quiero que se ponga el nombre, y el apellido paterno. Como ya están relacionadas todas las, todas las tablas, yo puedo irme directamente a la materia y vincularla. O decir que se muestre el campo ID de materia. De este modo, si yo ejecuto el query, ya se van a mostrar todos los campos. Entonces, ya tengo el nombre del alumno y qué materia ha inscrito. Internamente, se generó un código SQL. Ese lo puedo ver si yo cambio aquí en la vista, en lugar de tener vista diseño o vista el grid de datos. Puedo ver vista SQL. Y aquí se ve muy pequeño, pero está el select. Correspondiente. Correspondiente. Se hizo un select from materia. Y se hizo una unión contra la tabla de alumnos. Un inner join. Y en ese inner join se hizo también un join hacia la tabla de inscripciones. Entonces, el inner entre alumnos e inscripción se hizo con base en la matrícula. Todas estas son instrucciones que nosotros ya hemos visto. Y el inner join para con la tabla materia se hizo a través del campo ID de materia. Esto Access lo sabe porque lo hicimos hace un rato al plantear los relationships, las relaciones entre las tablas. Si no lo hubiéramos hecho, no podríamos, el Access no sabría cómo ligarlas. Entonces, nuevamente, el diseño lógico de su base de datos sigue siendo fundamental, independientemente de cuál sea el manejador de base de datos que ustedes tienen. Entonces, aquí, por ejemplo, todo está muy sencillo. Hasta este momento es como más sencillo hacer las cosas en Access que hacerlas en, por ejemplo, en MySQL. Nuevamente, el problema de aquí es que no puedo tener muchos datos, que la base de datos es personal, prácticamente monousuario. Y, pues, así no funciona tanto ya en los negocios, en donde yo necesito mucha gente consultando información de una misma base de datos. Pero ustedes ya pueden, si de repente alguien les pregunta, ¿cómo haces X o Y cosa en Access? Pues, pues, pueden ver que no es, no es nada complicado el hacerlo. Muy bien. Yo puedo cambiar de vista. Vuelvo a ver la vista de datos. Si yo quiero ver los datos de un alumno en específico, integrándole su calificación, yo puedo añadir una cláusula web. Por ejemplo, si yo quiero ver todos los datos de... Creo que Chloe es quien tiene más registros. Es la matrícula 4814. En SQL, solo sería necesario agregar la cláusula web. Where, alumno, punto, matrícula, igual a, y la matrícula de Chloe, damos clic en Run, y ya solo me muestra los datos de Chloe. Si yo quisiera hacerlo a través del modo diseño, que es el modo visual, lo único que tengo que hacer es que en la columna de Criteria, simplemente agrego el valor que quiero filtrar, el valor contra el cual quiero buscar. Entonces, aquí ya tengo los datos de Chloe, las materias que he inscrito. Si yo quiero meter también la calificación que ha obtenido, desde inscripción, yo puedo traerme el campo calificación. Y aquí lo tengo. Puedo tener igual en qué cuatrimestre se cursó. Entonces, tengo calificación, cuatrimestre. Si yo quiero ordenar de forma alfabética la materia, en el modo diseño, yo puedo ver cuál es el campo sobre el cual quiero ordenar. En este caso, quiero ordenar sobre el campo materia. Y tenemos la fila sort, donde podemos indicar si va a ser de forma ascendente o descendente. Esto lo que va a hacer es agregar la cláusula order by en nuestra instrucción SQL. Si yo desde aquí ya le doy en el SQL View, aquí ya se agregó el order by. Y si lo ejecuto, ya me parece ordenado con base en el nombre de la materia. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Ok. Ahora, en donde ya se empiezan a complicar un poquito más las cosas, son cuando nosotros utilizamos ya instrucciones SQL un poquito más complicadas. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a guardar este query, voy a poner este. Es alumno, inscripción, materia. Se me ocurrió de nombre para el query. Si, por ejemplo, yo quisiera conocer cuáles son los alumnos que no han inscrito ninguna materia. Haciéndolo desde SQL, voy a crear un nuevo query en Vista SQL. Yo puedo hacer un nuevo query muy similar al este del alumno inscripción materia. En donde yo en lugar de hacer un inner join, puedo hacer un left join. Primero, voy a hacerlo sobre alumno. Entonces, me traigo todos los datos del alumno. Voy a decir, from alumno. Y los voy a unir con inscripción. Y esta inscripción, después la vuelvo a unir con la materia. Y lo voy a hacer a través del campo ID de materia. Pero puedo hacerlo en modo left join. Si ustedes recuerdan, con left join, se traería a todos los alumnos, que es la tabla de la izquierda. Y de la parte de inscripción, solo aquellos que correspondan con una inscripción. En dado caso que un alumno no tenga inscripciones, pondría datos nulos. Si la ejecuto en este momento. Me dice que no. Dice, se está perdiendo un operador en matrícula igual a matrícula. ¿Cómo manejaba SQL Access? Va a vista diseño. Me dice que no. ¿Cómo manejaba SQL Access? Creo que por aquí metí unos caléntesis. Creo que por aquí metí unos caléntesis. Gracias. Ni siquiera nos está manejando los Left Joins. Entonces va a ser complicado ver qué alumnos tienen materias. Y en la misma parte ver qué alumnos no tienen materias. Si yo quiero hacerlo desde un modo... Vista diseño, tengo el alumno, tengo la materia y tengo la inscripción. Ya está. Desde aquí, si hago clic en la relación, yo le puedo decir... Está implícito el Inner Join, Left Join y Right Join. Inner Join me iba a mostrar los campos en donde las dos tablas son iguales. O sea, los que... el conjunto de la intersección entre alumnos e inscripciones. La segunda es un Left Join, en donde me dice incluye todos los de alumno. Y solo en inscripción los que son... los que coinciden. Si no coinciden, me los va a poner nulos. En el 3 sería el equivalente al Right Join, que es solo los de inscripción. Perdón, todos los de inscripción y de la tabla alumno, solo los que tienen correspondencia. Entonces aquí ya le damos clic en OK con la segunda opción. Y nuevamente que me muestre el nombre. Por aquí la materia. Y ahora la calificación. Ejecuto. Y vuelve a decir que no. Y vuelve a decir que no. Tiene outer joins ambivos para forzarlo. Primero debo crear un query separado. Y hacer dos queries para obtener un solo resultado. A ver, vamos a ver el SQLM. Ok, como aquí yo estoy uniendo dos tablas. Perdón, tres tablas en un mismo query. Necesito columnas del alumno, columnas de la inscripción y columnas de la materia. Access. Lo que me está pidiendo es que, primero una, genere un query con la unión entre alumno e inscripción, tal y como la quiero. Y que después genere otra consulta uniendo el resultado del alumno con la inscripción con la materia. Entonces, eso ya está más, no está complicado, pero ya el mismo Access nos está como que poniendo el pie. Vamos a intentarlo. Entonces, si primero quiero unir la inscripción con la materia. Perdón, el alumno contra inscripción. Ejecuto y ahí está. Aquí hay algunas inscripciones nulas. Voy a guardar este query como le voy a poner todos los alumnos. Parte 01. Ahora, esto que era nada más la unión de alumnos con inscripciones, lo voy a unir contra las materias. Pero entonces, yo voy a necesitar mostrar también aquí el ID de la materia. Listo, aquí está el ID de la materia. Ahora sí ejecuto. Me dice qué calificación obtuvo y en qué materia. Ahora voy a crear un nuevo query para unir este alumnos con la tabla de materias. Y están relacionados a través del ID de la materia. Y otra vez vuelve a hacer un left join todos los registros de todos los alumnos y solo los de la materia que hacen match. Y entonces, ahora sí, yo necesito el nombre de la matrícula, el nombre, el nombre de la materia, el cuatrimestre en el que la cursan y la calificación que obtienen. Y listo, lo ejecuto. Ya puedo ver que alumnos no han metido ninguna materia. Si yo quiero saberlo, pues yo puedo decir en dónde la materia sea nulo. En el SQL View. Tengo... Materia. Materia. Y aquí le puedo agregar el web. Web. Materia. Is null. Lo ejecuto y ya me trae solo a los alumnos ahora que no han inscrito ninguna materia. En modo diseño, yo lo que hubiera hecho es simplemente en el campo de la materia, en criteria, establecer is null. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Creo que es... Al menos a mí, para obtener esta información, tuvimos que hacer dos queries. Si lo estuviéramos haciendo directo en SQL con algún otro manejador, habría sido todo con un solo query. Entonces, aquí es un poquito más complicado la forma en que lo está haciendo Access. Ya empezamos a complicarnos y eso que siguen siendo consultas, pues un tanto sencillas. Gracias. Ya hemos visto las tres cosas que no se han dado. ¿Qué es eso que debería ser? Por otra manera. Tengo cuenta de...